buenos días a todas y todos acá estoy acá estoy qué día de ayer la verdad que hermoso todo lo que hemos pasado yo estoy chota es como que empezó mi programa chicos estoy hablando de lo de ayer sí la verdad que estoy muy feliz yo muestro mucho la foto que te saqué con todas las flores porque es muy primaveral no las no las subí porque merece hoy esa foto porque no empiece la primavera porque hace un frío tremendo hoy pues sí que es frío por favor que por favor pero hoy es una flor de sol o una flor de sombra una flor de sombra claro a mí el verano lo detesto el invierno y la primavera ya es un anticipo de lo que voy a detestar qué sentirías te sentirías una hortensia una una flor de invierno una cala una la cala es muy linda la cala es muy linda y muy ardeco entonces la verdad que sí pero no me a mí me gusta el invierno me gusta que marca mucho el pistilo claro no estoy trocada lo ve la flor de la mente para ti imagínate el punto venía todo pero hoy nos vengo a hablar de mi vida privada vengo a hablar de no me muero de los tejes del espectáculo muerto ya no es espectáculo los tejes del espectáculo y amo los tejes del espectáculo y para empezar esta noticia digo que teje que teje se armó que teje se armó la semana pasada en la noche de el restaurante o sea inauguraron un un famosísimo de un famosísimo 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 hotel y inauguraron un restaurante bueno se me traba la lengua se me trabó la lengua de un famosísimo hotel se inauguró un restaurante de esos donde va solamente esa farándula cool donde nos no va más nadie que ellos y en esta inauguración estuvieron porque una camarita siempre hubo y porque se armó una especie de quilombito estuvo gustavo bermúdez gastón ay gustavo bermúdez flores vivo aún y en formol el mismo corte de pelo porque es el hombre que nunca cambió de corte de pelo está como como en la isla en luz de luna todavía está igual 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 estaba mariana janesio peña luciano cáceres candetinelli con corte luciano cáceres sí lo conozco amigo mío candetinelli la tenés sí claro y el señor de la música el chico choroquín ese sí que es el novio de candetinelli ese también charlotte canigia fabián medina flores que se pasan todas las maneras estaba ahora el perrito que no me da tanta alta asocia tanta un cool del espectro pero estaba agustina casano y sole fandiñó todos 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 y en un momento todos empezaron bueno estaba y estaba benjamín vicuña y luciana salazar y una hermosa foto en sacó flor de la vez con con luciana salazar y 45 más donde estadios era salazar y también estaba vicuña que vicuña se lo parecía ser que estaba totalmente pegoteado como que no como una especie de moco eso fue lo que dijo el señor lucid como un abrojo y le hablaba y le estaba encima toda la velada con quien con luciana salazar vicuña vicuña la pareja menos pensada de no pero para un polvo para pero para un polvo para para un polvo y va encima no digo para para viste pero acá los ven juntos medio alzarrumaco ya dicen eh eh estás de novio no no es novio por favor lo más lejos hacer novio no 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 entonces nada entonces se empezó a develar todo esto y todo esto fue trending topic y todo empezaron a hablar y realmente lo que se dijo también por otro lado es que vicuña hacía todo esto porque estaba muy dolido por el tema de que la china suárez lo había dejado entonces flor de la vez dijo es un pollito mojado y que ella estuvo esa noche en el hotel y que no pasó nada de todo esto eso fue lo que dijo flor de la vez para que opinó flor de la vez es amiga nuestra es amiga nuestra pero se metió con el programa de su mismo canal intrusos que no hay nada peor que te desmientan un chisme que venga uno no es cierto y alguien que si alguien lo vivió ahí adentro y lo dice la verdad que también hay una realidad todos los que están ahí adentro hay un código que dice acá lo que queda acá queda acá y no sale de acá eso también existe en esos lugares como en una época había un lugar que se llamaba gardiner que quedaba que ahí pasaban a sodoma y gomorra y nadie se enteraba nada a no ser que la persona dijeron si decía esto pero si no lo que queda lo que pasaba ahí quedaba ahí y lucichi payares se quedaron como locos con este comentario de flor de la vez que dijo que no pasó nada y que dijo también que eso que no pasó nada y que era un pollito mojado sin sin ánimo de nada porque estaba muy triste por 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 lo de la china suárez y dijeron estos dos dijeron esto si no les gusta el tema no lo hagan no hay necesidad y hay gente que tiene que aprender algo que se llama sentido del show si no tenés sentido del show es muy difícil poder llevar algo adelante hay que tener sentido del show y también hay que tener un poco de swing sí y un poco de sonoridad particularmente vos florencia de la vez que hace cinco minutos que sos panelista de chimentos y quiere ser cuando condujiste en telefe quedaron horrorizados con vos vos nos querés enseñar a nosotros a cómo se cuenta un chimento en serio es como que nosotros te quisiéramos enseñar a vos a cómo se hace un monólogo de de comicidad de humor jamás nos atreveríamos entonces transitar un poquito el camino aprende cómo se cuenta un chimento cómo se hace el show y después venía a corregirnos no no es la manera no es la manera mi abuelita decía no hay mejor desprecio que no dar aprecio mi amor no hay que decir nada o sea yo lo que no entiendo de lo que dice payar es esto show esto show esto show o sea si es show es verdad o es mentira o hay que perder es mentira me da como que que sí y si pasó algo capaz que se lo quieren callar y listo pero tengo miedo de decir algo si hay una niña tengo miedo de decir algo malo y que venga a mí me mando un mensaje de lucidio me diga de todo a mí no no pero es una opinión es una opinión para mí si hay un show hay un poco de fantasía y si hay fantasía no te digo que hay mentira o que fantasía esté mucho algo que te pareció ver pero no era para tanto para que se le voy a hacer una pregunta difícil a ver ahora que de qué lado estás que fuerte como quedó en silencio no no porque son todos amigos soy amigo de flor de la ve y qué sé yo hay que jugarse hay que decir bueno realmente el show es una cosa pero otra vez cuando estás mintiendo estás haciendo tu show y te lo descubre te lo descubre estoy ahí adentro y te digo no la verdad eso no es así no es así si querés que todos juguemos el show bueno vamos a jugar al show estoy en tu propio programa si estoy en otro no eso mismo lo que pasa que estamos lo dije por la barbie estaba como loco lo que no quería decir la barbie eso muy gracias entonces dolió porque están todos en el mismo canal pero ahora que le fueron a preguntar ¿a quién? a Luciana Salazar y Luciana Salazar que está en todo contestó esto se hizo la tonta le quería preguntar a Luciana ya que está acá si estás saliendo con algún actor que te vincularon este fin de semana yo saliendo no con Vicuña no, no, no directo no, yo me fui sola el otro día no o dijeron que te fuiste con él no, yo me fui sola ese día ¿lo conocés? ¿lo saludaste? no, nunca no lo conocí así lo vi en la fiesta pero no, no lo conocí ¿y con otro actor no? ¿con otro qué actor? con otro actor ¿como cómo? con un amigo tuyo dijo que trajiste acá un novio ¡no! y no nos dimos cuenta no, no nos dimos cuenta no sé, yo no me hago responsable de las cosas que dan mis amigos ¿con Mariano Martínez? también a Mariano Martínez ah, entonces cualquier cosa están diciendo no están tirando por tirar no, ayude Jorge se ríe igual no ayuda a nadie ni hace nada estoy tentado, es simpático todo ese es el bailarín el bailarín de Luciana Salazar que no le dicen ay, Luciana no Luciana es mentira no, ay, se ríe porque cuando el bailarín se te ríe es porque sabe de tus tramoyetas, mi amor sí, Luciana Salazar come a mansalva pero tampoco va a andar mandando ¿ah, sí? no, manzana sí, más vale, seguro bueno aparte de ser madre de Matilda claro, símbolo sexual eso es un símbolo sexual ya, eso está acomodado por otro lado y después lo mío de Garchelor lo tengo por otro lado pero que respondió también fue así por mensaje de texto fue Vicuña que dijo me lo tomo con humor pero es cualquiera sinceramente no sé de dónde salen estas cosas todo el mundo me vio comiendo tranquilo con mis amigos la saludé a Luciana claro, como si pasas claro así como saludé a la mayor parte de los invitados del evento buenas noches muy bien, perfecto eso fue lo que puso el señor Vicuña 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 que la verdad que yo no sé si querés tampoco de que hay que, vos sabés que si te comés a Luciana Salazar es como que te van a sacar fotos van a decir de todo por eso vas a caer justo ahí dudo de todos dudo de todos no vas a caer ahí vas a caer en una perfil bajo tremendamente fuimos novios nosotros no, nosotros no Arabe fuimos novios fue lo que dijo Carmen Bavire que se moría por ganas de decirlo en su programa Mañanisima cuando lo tuvo de invitado ayer a Daddy Vrieva no Daddy Vrieva entonces directamente en un momento de la conversación un reportaje que le hicieron de todo le preguntaron de todo a Daddy Vrieva en una de las cosas Carmen Larga dice yo estuve de novia con Miguel del Cel dijo así que linda pareja muy así hermosa hermosa y Daddy Vrieva la verdad que se quiso callar como para viste como que tenés que callar cuando vas a estos boliches donde no querés que se hable de vos claro se cayó que se cayó pero y Carmen insistió Carmen insistió hasta que Pampito que lo tenía al lado le preguntó Carmen estuviste de novia pero cuánto tiempo fueron novios Carmen cuánto tiempo por unos meses y que escuchaste por qué dice esto y que escuchabas vos Daddy son muy exagerados los dos nooooo estánme diciendo son muy exagerados los dos para que dije esto pensé que no se acordaba es real la persona aparte dos esto es verdad parece mi hijo es real es verdad a ver está Miguel te amo Miguel sabe que lo amo lo amo mucho vos estabamos solteros los dos Sí, estábamos solteros, muy jóvenes, ay, solteras, peligrosas yo estaba. ¿Ibas a decir algo? Yo quería agarrar algo, de los tres, algo y algo. Agarré eso. Iba a decir algo, Dani. Agarraste los tres y agarraste el quemadito, de los mojolitos agarraste el quemadito. No, esto tiene que quedar grabado, te amo, te amo. ¿Por qué te ponías, te tapabas los oídos? ¿Quién? ¿Vos te tapabas los oídos, dijiste? Ah, porque eran esas que, ah, 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 sí, digo. Esto me levanta bendito. Yo lo veía cuando iba a orinar conmigo. Le digo, ¿por qué se queja tanto? ¿Por qué se queja tanto? ¿Qué es una actuación? ¿Qué estás firmando? No voy a poder hablar. No es para tanto, dijiste. Carmen, Carmen y Miguel del CEL lo que deja esto, que eran una pareja muy sonora. Muy sonora, y eso lo acaba de decir recién Daddy Vileva. Así que bueno, Carmen está alargando ella ya las cosas, ¿viste? Sí. De como decíamos en la otra, ella da todo por su programa, mañanísima, y hasta le viene... Sí, mucho, y dice todo. Todo, todo, todo le importa. Muy bien, me encanta. Va a empezar a decir todos los amores que tuvo y amo que cuente todo. Ya está, no es que esté de vuelta porque es una mujer joven, pero tiene tanta experiencia y tanto chongo comido, que yo creo que antes de Santiago, obviamente. Claro. Bueno, pero de Santiago fue todo, 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 ya fue un recuerdo. Ya fue un recuerdo. Pero bueno, Carmen, la verdad que amo esta etapa de Carmen, ayer estaba viendo las historias de ella, donde decía, la verdad que lo mejor de este canal de Magazine somos nosotros, que traímos todo lo que... Porque era un canal muy, muy viserio, muy apagado, y nosotros trajimos alegría y quilombo. Barbie, otra pregunta para que te juegues. ¿Cómo estás? Dale. ¿Con qué Midachi tendrías un fogoso romano? ¡Ay, es más fácil! ¡Y lo dudo! Con Daddy Brieva, mi amor, directamente. Hasta casi un día le toqué el bulto. Sí. ¿Cómo? Resulta así, en el casamiento de él, en el casamiento de él. Pero en el caso. Sí, me... Muy respetuosa. Muy respetuosa. Casi un día le toqué el bulto. Casi un día le toqué el bulto. Se estaba casando con la Chepi, su señora actual. Sí. Y se estaba casando, entonces a mí me mandaron del programa BDB a hacer una nota, el Barbicam. Entonces llegué, llegué, llegué. ¡Ay, Daddy, te casas, te casas, casas! Y empecé a hacer casi como... ¿De qué tela es tu pantalón? Y Daddy, que es más rápido que nadie, le dijo... ¡Tocala! Y me mandó la mano al bulto. Y yo me quedé... ¡Ay, soñando y recordándolo por muchos días! ¡Qué momento! ¡Ay, qué bulto! Todo, 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 la verdad, un hermoso momento. ¡Sí, Susana! Susana, Susana, Susana. Estaban todos los fans esperándola en la puerta de la casa. Y no uno, como cinco, seis o siete, todos esperándola. Y Susana, ¿qué hace cuando sale de su casa y ve a su fan que no hace lo mismo cuando está un periodista? Para, baja la ventanilla y no le importa que le contagien lo que sea, porque ya tuvo COVID y está recontravacunada. Y los recibió y se pone a firmar autógrafos. Eso me mató porque me llevó muy antes, porque antes se firmaba autógrafos. Ella firmaba, 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 y mientras tanto le preguntaba. Y parece que Susana, no lo sabíamos, pero cuando llegó a Buenos Aires, le agarró un virus, le agarró una gripe tremenda, que acá lo confirma en esta nota, y confirma que hasta el año que viene, volvería a la tele. ¿La escuchamos? A ver. Como yo tenía apagado el tele, no podés hablar. Le agarré una gripegón, encima cuando viene acá. ¿Tu nombre? Julio. ¿Tú sabes de los perros? ¿Se los entregaste todos? Sí, todos. ¿Una santa? No, yo me quedé con todos. ¿Macho o hembra? Una y una. Una santa, Mercedes, me contestó. Traté de no molestarla demasiado, pero una santa. Y Dolores también. No quería molestar, pero sí queríamos saber. Claro, por supuesto. Por supuesto. Te extrañamos, Susana, queremos que vuelva. Bueno, el año que viene, si Dios quiere, vuelva. ¿Vas a hacer fotos para el canal? Sí, hoy, sí. ¿Pero vas a hacer las entrevistas para Paramount? ¿Hay entrevistas? No, no, el programa... Ah, no, 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 no sé. Me parece que es un juego americano. No estás confundido. Eso para el año que viene. A ver, que toma, descalmados, que podemos entrar, suba el programa. Toda la vida a tu lado, nosotros acompañándote. Si no vas a hacer entrar. Sí, pero yo... No, para el año que viene. Ah, sí, yo. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo, Susana? Gracias, mi vida. Susana, paré paciencia. Pasaron con mi vida que no tuvieron vida. No es el mío, ¿eh? Es una maestra jardinera. Le pregunta a Susana, ¿podemos entrar al canal? Sí, sí. Che, qué intensidad, ¿no? La de los fans. Todos. Y más los de Susana. Lorna es un... Lorna es nadie al lado de todos los que escuchamos alrededor. ¿De qué sexos son los perros? ¿De a dónde te vas? Bueno, va a ser un formato de juegos el año que viene para Paramount, pero bueno, recién el año que viene. Ellos están ya contachando los días en el almanaque para esperar que venga Susana. Y tengo algo más de Susana para contarles a todos ustedes. Ayer Susana se subió al avión porque volvió a Punta del Este porque está su hermano y su hija. Están los dos allá, entonces vuelve a descansar para pasarla bien y estar con sus animales. Y entonces se subió al avión. Sí. Y adivinen con quién se encontró. ¿Quién era el piloto? ¿Quién será el piloto? ¿Y dónde está el piloto? ¿Y dónde está? Otro peliculón. Otro peliculón. ¿Y dónde está el piloto? ¿Y dónde está el piloto? La tengo que haber hecho Susana con esa frescura que tiene cuando entra el avión. ¿Y a quién se encontró? Con Antonio Laje. Antonio Laje que bueno, él es piloto de avión por lo que se cuenta y que él está más encargado de los vuelos de llevar, la llevó a la diva a su casa, Uruguay. Pero él está en los vuelos que transportan órganos para el Incucay. Él está en esos vuelos de cabotaje y fue uno de los que llevó en eso el año pasado. No te importa, Susana, viajar con los órganos. Con la heladerita. Con la heladerita, vamos. Con el tete un poco ahí, una heladerita. Para, sacale ahí un... Hacen un lugar a Susana. Sacale un riñón que nos sentamos antes. Ponete al lado del corazón. Laje fue... No, la empresa donde trabaja Laje, Laje no en sí mismo, fue la empresa que llevó esa valija famosa que le llevaron a Tinelli al sur el año pasado. De quilombo, de quilombo tremendo. Y cuando Susana sube al avión, le dice su asistente, le dice... ¿Qué? Adivina quién está ahí. ¿Quién? Y lo cuenta Susana, qué mejor que yo. Antonio. Susana. Yo llegué. Nos sacamos el barbisco un minuto. Sí, yo llegué. No lo reconocí. Le dice, hola, hola. Estoy de piloto, precioso. Sí. Y Nen me dice, ¿sabes quién es, no? Ah, yo le digo, Laje, Laje, se dio un grito así. Es flaquísimo. Y aparte, yo no sabía, pensando si ya sé que escuché una vez que eras piloto, pero me había olvidado. Así que vine a llevarte. Qué genial, me encanta. Un placer para mí. Para mí también, Lajito amoroso. Bueno, besos. ¿Empezamos? Vamos, voy a ir, empecemos. Besos. Ay, pero qué. Seguro que viajó muy tranquila, se sintió un órgano. Claro. La verdad que si Susana casó el teléfono, grabó, ella en el video del teléfono no aparece. O sea, ya está manejando muy bien la tecnología. Muy bien, y soya. Muy bien, hizo un video, una historia, lo subió, está divina de la vida. Bueno, chicos, esto fue todo. Tampoco hay tan... Ay, claro, tampoco. Tampoco tenemos tanto, tanto, tanto. Los ratings de ayer están medio bastante parejos. Tampoco, la novela de Suar. Le va bien, le va muy bien. Le va bastante bien. Que eso está bien también para que más allá de eso, viste, porque también hay muchos trabajos. Claro. Que ahí hay un teje de los actores y la gente que trabaja detrás de cámara y todo eso, pero ahí hay un teje que ya lo voy a desarrollar bien la semana con Tinelli, porque medio como que en broma le mandó un mensaje a Suar a Tinelli diciendo, te entrego muy bien de rating, a ver si lo mantenés. Y se lo bajó como a 10. Ay, Dios mío, por favor. Y Tinelli diciéndole, mirá, en estas épocas también los ratings... ¡Túis! Ay, se están matando entre ellas dos, pero cuando le preguntás a uno de ellos, no, todo bien, estamos todos bien, somos amigos toda la vida. Boludeces, cuentan, pero hay unos tejes ahí adentro que lo voy a desarrollar. Fuertísimo. Fuertísimo. Gracias, Pablo. Fuertísimo, lo dijeron, no tiene daño. Fuertísimo. Fuertísimo, dijo el árabe. Fuertísimo. Llévalo grabado al baño. ¿Tenés algo para cerrar? Para eso, obvio, tengo un tema de la señora... Porque después si querés pasamos un poquito de revista, porque la negra no creo que venga, pero si el drama de Carlos Percival es ya. Vamos a darle, vamos a darle la revista. Algunas cosas vamos a tener que después lo hacemos, ya que estamos. Así que continuamos después del espectáculo. Tengo macumba de la señora Verónica Castro para todos. Turismo. Temazos, temazos.